La Orden Departamental Nº 33-2019, mediante la cual se establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación, ha desatado posiciones, como es el caso de la Iglesia Católica. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad, Sisto Gavín, al ser cuestionado este lunes, manifestó estar de acuerdo con dicha ordenanza. Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores precisamente fijará una posición a nivel nacional sobre este tema. Podemos adelantar lo siguiente en términos de nuestra posición. La Ordenanza 33-2019, o mejor dicho, la Orden Departamental, porque es una orden departamental que surge del despacho del ministro. Lo que establece es lo mismo que señala la Constitución de la República, lo mismo que señala la Agenda de la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo mismo que señala la Ley 66-97 en su artículo 5, inciso 6, que habla sobre la promoción del respeto, la tolerancia y la equidad entre hombres y mujeres. Es eso lo que habla. Por lo tanto, no nos parece que daña a la familia y que daña a los estudiantes ni a nadie incluso. Es una orden departamental que procura poner al día al país con su propia Constitución. Agrega que la orden departamental es correcta y positiva y que algunas voces que se han manifestado en contra están exagerando. Porque ahí sencillamente lo que se habla es del respeto, de la integración de la mujer, de tener una visión de equilibrio y de equidad entre ambos géneros. De manera que a nosotros nos parece de entrada que es positiva esta orden departamental, es correcta, es apropiada. Y pues algunas voces que han surgido rechazando las mismas nos parece que están exagerando. Creo que deben sentarse, pensar bien, analizar bien la orden departamental porque no entra en contradicción con este... Incluso los feminicidios, el irrespeto a la mujer, la parte que tiene que ver con la violencia escolar, lo que se procura es que entendamos desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud promovida en la propia escuela, en los propios centros educativos, que somos seres humanos todos y que los derechos constitucionales y humanos deben estar por encima de cualquier interés particular. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.